En realidad no te formaron 10 libros, te formaron millones de libros. Pero sí haría como una cosa por orden de aparición en mi vida, más que por la importancia total, porque hay muchos autores. Acá está Céline. Ves, tengo la edición esta, que es la edición del viaje al fin de la noche. Este libro lo debo haber leído, no sé, 500 veces. Lo leí un montón de veces. Y este libro, cuando lo leí por primera vez, me modificó. Después, otro libro que me... En un momento esto me trastornó. Los Siete Locos y los Lanzallamas. El prólogo de Ard es uno de los paradigmas de la literatura argentina. Los prólogos ese y el prólogo de Ferdiurque de Gombróvix y la carta de Walsh a la Junta Militar, para mí son como el manifiesto de la literatura argentina, cruzándose. Después, este libro. Este libro me rompió la cabeza. El Salvador Benesdra. Trabajó en páginas. Lo digo, es una de las grandes novelas de todos los tiempos que leí en Argentina. Me parece genial. Se la rayan. A veces es un libro que va a imantar a toda una generación o modificar algo. No es necesario tener muchas páginas. Y a mí me parece increíble. Molloy, de Beckett. Este libro también me rompió la cabeza. Un libro que es muy hermoso para mí. A ver si lo tengo. ¿Qué es este? Que es un libro de Rudiver Safransky, que se llama Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía. Esto fue lo que me introdujo en Schopenhauer y le tengo un cariño increíble. Lo tengo todo marcado. Y hay frases que son poesía directamente del libro acá, que me estimulaban muchísimo para escribir. Voy a hacer un último libro, un libro que me rompió la cabeza. Porque me parece increíble que un tipo que estuviera muriendo estuviera escribiendo esto. Pensar que el tipo que estaba escribiendo esto es tan bueno, tan increíble. Es una máquina. Bolanio es como una máquina narrativa y te dan ganas de escribir cuando lo lees. Aparte de que leerlo, ¿no? Te separa del tiempo. Hay libros que te sacan del tiempo vital y te reclaman que vos te vayas a vivir al libro. Bueno, acá hay otro libro que a mí me interesa mucho, que es Andrés Caicedo. Es un novelista colombiano que se suicidó. Tiene como una cosa de una literatura... ¿Viste cómo esa literatura lo asocia a las matas de pasto que crecen en las rendijas de las paredes? Como que no hay nadie que las propicie y sin embargo crecen ahí, están ahí y son fuertes. La literatura de Caicedo tiene eso. A mí me encanta. Bueno, Salinger. Los nueve cuentos. Para mí acá hay cuentos... O sea, yo tengo amigos que lo tienen en la mesita de luz, este libro. ¿Viste cómo cuando sos viejo tenés la mesita de luz, el vaso con la dentadura? Bueno, ellos tienen esto ahora y yo también. Me parece un libro genial. T.S. Eliot, The Wasteland, me parece una obra maestra total. Este libro es increíble. Elliot. Y... Está bien, ¿no? Tres, seis, nueve, diez, ¿no? Son... Sí, son diez. Sí, yo con esto me lo bancaría en una isla cierta, me parece. Sí.